Vamos a leer la Palabra de Dios en esta hora. Vea, yo hace 10 días le escribí a la líder y le dije, hagamos una cosa. Yo le doy una enseñanza que nos queme un refuerzo para la segunda. ¿Y ustedes qué creen que digo? No, no tengo, no tengo, ¿cómo no va a tener 10 días? Hermanas, créanme. Para mí esto es una responsabilidad muy grande. Porque para hacer un poquito hablar cualquier cosa, pero hablar de lo que Dios quiere, que se hable, y que pueda causar el efecto de lo que Dios quiere decir, no es fácil. Inclusive el domingo pasado tenía una vigilia en Pereira, en todo el distrito. Bueno, y tres predicadores, y yo era parte de ese equipo, habían 3 mil personas y me tocó llamar a decir que... No podía ir porque mucho, mucho peso, demasiado. Estoy con bastante trabajo aquí a nivel local, porque me parece pues tremendo por fuera. Hay una palabra que yo uso, estrella por fuera y estrellado adentro, no. Pienso que primero hay que mostrar la gloria de Dios donde estamos, para después hacer bendición afuera. Entonces cancelé la ida, el supervisor me llamó, todo eso y le dije, hermano, qué pena, en otra ocasión. Porque también nos estamos preparando, el día miércoles salimos con mi esposo para Suecia, a un campamento, les pido que nos ayuden a orar. De hoy en ocho días estaremos en Suecia, en un campamento, luego pasaremos creo a Dinamarca, España. En fin, compromisos misioneros. Y vamos a ver hasta donde el Señor nos da la fuerza, no estamos tan jóvenes, pero aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Perdón, verso 2. Verso 2. El título de este tema esta mañana es Manteniendo el gozo en medio de la fuerza. Y como se está en el año de permanecer, entonces si le quiere cambiar, colóquenle. Permaneciendo en el gozo del Señor en medio de la prueba. Es que no es más, lo vamos a mirar. Hermanos míos, tener por sumo, o sea, cuando usted mete una zanahoria, una manzana, y lo mete en una trituradora, si quiere el sumo, usted no le va a mezclar nada de agua, para poder decir que es un sumo. Porque una cosa es sumo, y otra cosa es sumo. Hermanos míos, tener por sumo gozo. Escritor, que tremendo, como así, cuando os halléis, en diversas pruebas. Sigamos. Sigamos. Y si alguno. Amén. Pueden sentarse. Denle un aplauso. Estaba diciéndole en estos días, aquí a la iglesia, que los últimos años de Juan, el teólogo, recostaba muchísimo su cabeza en el pecho de Jesús. Lo hizo. Y haciendo ancianos. Lo hacía mucho. Y cuando él se recostaba en el pecho de Jesús, lloraba, 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 lloraba. Porque él sabía que le quedaban los últimos años. Y quería sentir hasta el último instante de su vida las palpitaciones del corazón del maestro para identificarse con lo que el maestro sentía. Por eso en Apocalipsis él dice y lloraba mucho la palabra mucho no es un poquito mucho y por eso el testimonio de él lo de Apocalipsis él es el que dice ven, ven, Señor Jesús ven, ven, ven que profundidad yo quiero invitar a las mujeres de hoy a que le permita a Jesús porque podríamos decir quiero que Jesús esté en mi corazón y lo está y quisiera sentir a Jesús recostado en mi pecho claro somos mujeres la palabra sentimental y ternura esta tarde cuál es un pensamiento de un hombre que dijo Señor, Señor ¿por qué las mujeres lloran esta tarde? así que venga ¿por qué las mujeres lloran? no dice los hombres dice las mujeres y me quedé impresionada leyéndolo entonces una cosa es Señor recuéstate en mi pecho y otra cosa es me quiero recostar en tu pecho porque si invitamos a Jesús o le permitimos que se recueste nuestro pecho como humanas nuestro pecho tiene muchas cosas emocionales algunas buenas algunas buenas otras regulares otras de pronto mal yo esta mañana en ese rinconcito le decía Dios hay algo de mi vida que todavía te hace sentir mal muéstame muéstame quítame porque más que más menos Jesús recostado en nuestro pecho puede percibir muchas cosas muchas sensaciones porque es un corazón que a veces se equivoca con buenas o con malas intenciones pero no se equivoca porque cuantas veces hay ese corazón le dejamos meter sisal envidios amarguras resentimientos envidios indiferencias se avarices mentir anir engan apariencia alcedad opocrisí pero mi hermano recostarnos en el pecho de él es otra cosa es otra cosa el pecho nuestro le puede traer algunas decepciones algunas preocupaciones pero bueno eso lo puede llevar a él hacerlos jamás ¿verdad? pero el pecho de él recostarse en el pecho de él produce paz gozo gozo santidad temor limpieza visión pasión carga humildad mansedumbre y gloria y gloria y gloria y gloria y gloria dale un aplauso a él santiago Escribe esta carta Primeramente A los judíos A los judíos cristianos ¿Sabe por qué? La escribió Pero cuando él la estaba escribiendo La escribió para ellos Porque luego esta carta Se convirtió en una carta universal Para nosotros Lo del siglo XXI Había un motivo ¿Cuál era? La iglesia estaba en ese momento En una tremenda persecución Entonces Al estar viviendo en esa situación Dios inspira a Santiago 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 Siervo Siervo De Dios Escríbele A estas personas A esta iglesia Que están pasando Que están pasando Por pruebas Por luchas Por tentaciones En ese momento la iglesia Estaba como en un exilio Como en un desierto Como en una incursión Como en una incursión Pero quiere que le diga Nunca La iglesia Ninguno de nosotros Cuando estamos pasando Los momentos más duros De nuestra vida Nunca Dios Nos dejará Sin palabra De consuelo Y de fortaleza David En el salmo 42 Dijo Todas Tus olas Y tus olas Han pasado Cuando tú vas al mar Y comienzas a entrar En las aguas Te comienzas a mojar Los pies Y el agua Va subiendo A los cubillos Y entre más Te vas metiendo El agua Va subiendo Cierto Cierto Porque vamos Comentrando A profundizar Va subiendo A las rodillas Pero llega un momento En que la profundidad Es tan fuerte Que la zona Se convierte En un Y ya es otra Al estar en esa onda Se tiene que saber nadar Se tiene que tener Experiencia Porque si no Las ondas Se llevan La persona David David en ese momento Del salmo 42 Estaba pasando Unos momentos De tanta Ayer compartía Con un yerno mío Y yo le decía Mira Es impresionante Como esos hombres De la Biblia La forma En que vivía Sin ninguna comodidad No más Muchos de ellos Con el equipaje Los hombres Anochecían Levantaban Descansaban No con las almohadas De plumas Que vienen hoy en día Ni con los colchones Ortopédicos Y al otro día Empacaban Su chivo Como decimos Dicen Dios ¿Para dónde Hay que seguir? Muestra de la brújula Donde haya que ir Ay hermanos La comodidad Nos está volviendo Intransigentes Por todo Nos desanimamos Por cualquier cosa Tiramos el carbo Por cualquier cosa No volvemos a salir Yo espero Que en este día El Espíritu Nos fortalece Yo no te voy a decir Yo espero Que en este día Dios nos quite Todos los problemas Y que no saben Que para mí No es así El Señor dijo El que quiere Venir El postre Dos palabras Muy buenas Ni que que Así Y no dejo Solamente Y después De que te niegues Así Toma tu La cruz Y si Hermana Amiga Bienvenida Pero si tú crees Que entras yo Un camino Donde todo es color El de rosas Te montaste En el bus que no era Claro Dejame El de rosas Pero que traes Lo que pasa Es que toda la vida No vamos a estar En esta tierra Algún día Algún día Esposa de pastores Algún día Se nos acabará El sufrimiento No lloraremos No lloraremos No lloraremos No lloraremos Tanto dolor Como a veces Nos causa La obra de Dios Pero mientras Pero mientras estemos Vamos a hacerlo Porque nuestra recompensa Y nuestro ganador Cristianismo Evangelio sin pruebas ¿Qué tal? ¿Jesucristo? Siento Dios Había podido decir Yo salvo la raza humana Sin sufrimiento Él lo había podido hacer Y el que manda Manda Y él lo había podido hacer ¿Y quién de nosotros Mis queridas mujeres Se atrevería A decirle Oye Dios ¿Pero por qué La hiciste tan fácil? ¿Por qué simplemente Hubo un pensamiento En ti De salvar la humanidad Y listo Sálvese Y nada más Él había podido hacerlo Y nosotros Con tal de salvarnos Quiere abrir la boca Dios como lo quieras hacer Como quieras Como decir Lo importante Es que yo no vaya al infierno Que yo me salve Pero déjame decirte En esta mañana Que el proceso de Cristo Para salvarnos Fue el sufrimiento Fue el dolor Y por eso Hay una iglesia Hermana Pero él era Él era Dios Pero tengo una noticia Y yo Tenemos la sed De papá Tenemos la semilla Alabanza 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 Santiago Decide Hablar Del gozo Del gozo Pero no De cualquier Gozo Está hablando Del gozo Que se disfruta No cuando Las cosas Están bien Sino Sino cuando Están En medio De la prueba Y del dolor David Cuando Dice Tú sola Primero Metí los pies Me llegó el agua Pero luego Las ondas Las ondas Comienzan A meter En el cuerpo Y él dice Todas Pasaron Por la mitad Por los cabellos Dice Sobre Y sobre Es Encima Y no Aquí Sino Mucho Y cuando Él está ahí Expresando Todo lo que Está Se le viene Algo Dice Pero de día Jehová Mandará Su misericordia Sobre Y de noche Su cántico Estará ¿Por qué Te amantes? Oye Le hablaba Al alma Yo te invito Por lo que Estés pasando Yo te invito Háblale A tu alma Salmo 130 Bendice Alma Y bendiga Todos Mis Seanchos ¿Por qué Te amantes? El mismo Dice ¿Por qué Te abates Alma Mía Porque Te curvas Dentro De mí Es Mi Pera Porque Aún Eres De Alabar ¿Sabes qué Hacía Para poder Con Lo de Santiago Eso Salve El Mayor Escritor De oración En el Antiguo Testamento De David En el Nuevo Espada Son los Dos Escritores Más Fuertes Que Tiene La Biblia Esa Divinación ¿Qué Te Dere Cuando Estaba Fligido Cuando Saúl Lo Estaba Persiguiendo Como Como Una Pobre Rata Que Tenía Que Esconderse Entre Las Puebas Haciéndose El Pobo Saliva Huyendo Porque Recibió La Primera Unción Para Sufrir Unción Para Predicar Unción Para Cantar Unción Para Que Viver Estéreo Se Abo Mira Ven Siente Que Dios Primero Da Una Unción De Sufrimiento Una Unción De Dolor Y Si Tú Pasas El Proceso Viene La Segunda Gloria a Dios 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 A él no se le dio simplemente como la muchacha yo creo que si lo que la escucha cuando se ha muerido vas a recibir la primera unción pero escucha vas a sufrir vas a desperseguir vas a tener que andar de cueva en cueva te van a intentar yo no sé si el muchacho tan joven no sé si hubiese dicho listo sígala no él se dejó huy lo que me llama la atención señorita que estás aquí esta mañana que siendo tan joven recibió la unción primera para sufrir para ser formado dice la Biblia cuando le des al hombre llevar su chugo desde su juventud así que si tiene problemas adolescente señorita que tiene problemas que esta vida que esto es tan duro que me suicido que acabo con todo esto un momento un momento porque Dios tiene cosas grandes contigo y te está dando una primera unción Gloria a Dios Gloria a Dios y sale cuando con eso Dios de madrugada mi alma vienes a la encina y carne la madrugada estamos y yo el rostro andaba con una espada holanda ahí la llevaba era su equipo y con una y con una entonces cuando venía la prueba cuando venía la lucha los mejores salvos que compuso David fue en los momentos más duros de su vez así que si tú te atreves esa situación por la cual estás pidiendo no que desgracia porque a mí para mí para los hijos de Dios no existe la palabra cuando tenemos problemas enfermedades dificultades que desgracia como tampoco existe para mí la palabra uy que suerte porque me está yendo bien porque tenemos momentos amargos tenemos momentos nervios tenemos momentos tursos para mí cuando estoy en la peor prueba cuando estoy en la peor lucha en la peor dificultad pero también cuando estoy en un momento tranquilito que no pasa de esto que todo es como color de rosa sea que está en la rosa sea que la espina me está echuzando yo sé que la vida nuestra es un propósito de Dios y los que a Dios amamos todo 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 nos ayuda ¿a qué? entonces también batalla y toquear cuando entró al palacio es el único hombre del cual Dios dice ninguno porque cuando tú estás en pruebas cuando tú estás en lucha Dios está viendo tu cara Dios está viendo tu actitud Dios está viendo lo que está me está mirando como reacciones como respuestas el que dio el que dio al oído Arpa Lanza Y ahora sí Un momento La espada Por eso Cuando le tocó enfrentarse a Goliath Señorita, hermana Aprovecha para tener experiencias Con Dios en la prueba Para que el día de mañana Te puedas parar en un púlpito Y no acortar el testimonio de ella Aprovecha La circunstancia Aprovecha el dolor Aprovecha la escasez Para decirle No para decirle Señor y porque yo Dile ¿Cuál es? ¿Para qué? Sumo gozo Cuando ya Pasó el proceso del sufrimiento Uy, cómo se sentiría Dios Cuando Saúl le dice David A lo menos Colócate esta vestimenta Para que A lo menos Goliath Te respete Que bien chiquito Que bien chiquito Que eres Y con esa ropa Ahí Esa tónica Casi De un adolescente A lo menos Colócate un uniforme De guerrero Que a lo menos Represente un poquito De autoridad Pero hay muchachito Saliendo de la adolescencia Gracias Saúl Ese vestido Yo no me lo voy a poner Déjeme con lo mío Déjeme con lo mío Tú tienes en esta mañana Lo tuyo Es parte de Dios Para enfrentar Lo que sea No Te pongas El vestido De otro Lo tuyo Saúl Autenticidad Es la que viene El cielo Y se para Ese muchacho Escuchen Señorita Él dijo Yo aquí para callar Saúl Yo un simple muchacho Y él el rey Yo no le pongo Yo no le pongo Yo no le pongo Tengo que salir Con algo De poder De poder De experiencia Porque lo que puede hacer Callar Saúl Es Las experiencias Que no he tenido El público Que las he tenido A solas Con Dios Y son las que me van A dar Resulta Nadie 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 sabía Escúcheme Por favor Nadie se había dado cuenta De la experiencia El muchacho Y se paró Ante Saúl Y se paró Ante todos Que estaban ahí Escúcheme Una vez Yo estaba cuidando Las ovejas De mi madre Y llegó Un ovejas Son unas Sencillas Sencillas Ovejas Sensibles Que lloran Porque tienen Glándula Letribujera Para estar Al lado De un oso Dijo Yo estaba cuidando Las ovejas De mi madre Pero un día Llegó El oso Y Lo Lo maté Otro día Llegó El león Y lo Desparaté Y lo Volví Pelas Eso Yo no lo Sabía Puedo decir Saúl Saúl ¿Quién Te ha dicho Que las grandes Victorias Que yo he querido No las ha visto Solo En el rincón Cuidando Las ovejas De mi padre Gracias Así Que si Jehová Me ha ayudado Con el oso Y con el león No me va a ayudar Con esta incircunción Agarró Lo dejé Cinco Piedritas Yo creo que si hubiera Pocido nosotros Hubiéramos agarrado Cinco ladrichos ¿Qué más grandes? Pero el viejo Voy a agarrar Las más chiquitas Porque es que No es la piedra No es mi puntería Es que Conmigo Él está contigo Él está contigo Él está contigo Él está contigo Él está aquí En cada uno De nosotros Te amo Te amo Te amo Santiago Cuando está hablando Del sumo gozo En el dolor Pero no de cualquier cosa Les está hablando De un gozo Que se disfruta No cuando las cosas Van bien Sino van mal Oye Parece que Santiago Es un poco Insensible ¿Qué le pasa Al hermano Santiago? Hermano de Jesús Es como si tuviera En ese escrito Un espíritu apático Porque sabemos Que no es fácil Tener sumo gozo Cuando estamos En la prueba Siempre consideramos Que el gozo Es un sentimiento Y creemos Que todo eso Se nos quita Que ese sentimiento De alegría De felicidad Pero demos por sentado Que Él no dice Alegría Y felicidad Sino que está hablando De gozo Que va mucho Masacho Por ejemplo Que nuestro hijo Sacó una buena nota Que el Señor Bendijo A nuestro esposo Y le regaló Un amortico Porque para él En la iglesia Más fácil Que alegría Que alegría Que nos sentimos felices Porque el Señor Nos está dando La oportunidad De servir De vivir Porque estábamos viviendo En una pieza Teníamos problemas Con los que vivían En la casa Por la comida Por ser cristianos Ah pero el Señor Nos apareció Un apartamento Pero el gozo Cuando Santiago Habla del gozo Lo que él está dando Quiero entender Es de una perspectiva Él dice Tener por sumo gozo La palabra Sumo Quiere decir Lo puro La esencia Sin esto Y la palabra Tener Cuando él dice Tener sumo gozo No es considerada Simplemente Como una posesión Tengo Tengo No En la palabra Original Se refiere A Dirigir Liderar El pésame O sea Que yo soy La que tengo En mis manos Según eso Que en el momento Que estoy viviendo Problemas Dificultad Cosas que no Quiero En mi espada Decido Lidero Pienso Porque tal El pensamiento Del hombre Es ser Lo que el hombre Piensa El cuerpo Lo que la mente Piensa El cuerpo Lo ejecupe Entonces yo decido Me amargo Claritico Me quejo Me desanimo No vuelvo a la iglesia Pago los platos Rotos con mi familia Y con todo El que se me atraviesa Mi saludo O llego a la iglesia Me hago atrás Por favor ¿A quién le estamos Haciendo daño? Tú misma Y escúcheme esto Yo sé Yo sé que todas Las congregaciones Yo sé que todas Las esposas De pastores Los pastores Todos los que estamos Metidos en este trabajo Estamos deseando Que almas lleguen ¿Verdad? Que la gente se abutice Que la gente se convierta Estamos en eso Pero ¿Qué es lo que Necesita la gente? Que oremos por ellos Que nos evangelicemos Pero también necesitan Que cuando lleguen A la iglesia Puedan ver gente Que tiene pruebas Que tiene luchas Que tiene dificultad Pero que está Con el gozo Del Señor Para que ellos Se den cuenta Que el gozo De Jehová Es nuestro Voluntar Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios El gozo Que podemos encontrar En la prueba No es tanto Cuando llega la prueba Sino ¿Qué pensamos Acerca de la situación O las circunstancias Que estamos viviendo? Es lo que hay en mí Pero yo sí te quiero decir Las pruebas Las luchas Porque aquí Santiago No está ignorando El dolor Lo que él está haciendo Es dando Una solución Al dolor ¿Acaso no dice la Biblia Que es necesario Que pasemos Por muchas Muchas son las aflicciones Escuché Es necesario Pasar por Muchas 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 No son una ni dos Pero también Dice Muchas Son las aflicciones De Dios Muchas Hermana Te lo ruego En el norte De Jesús Cuando ores Dile prepárame Para la Puebla Prepárame Para la lucha Prepárame Para cuando me venga El momento Porque nos va a venir Porque vamos A mirar ¿Por qué? Tenemos que pasar Ese proceso Porque la idea Es que permanezcamos Hasta el fin Porque permanecer Hasta el fin Donde la vida No sonríe Donde no hay pruebas Donde no hay lucha Donde hay salud Donde hay comida Donde hay techo Donde todo está ¿Quién no permanece? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eso no fue lo que Satanás le dijo A Dios Respecto a Ajo No Mira ¿Cómo lo tienes? De bendecido De próspero Mira esas vidas Tan hermosas Mira ese ganado Que tiene Es el hombre Más importante De esa tierra Pero comienza Comienza a tocar No comienza a verte Yo digo Dios ¿Cómo te sentiste Segundo y orgulloso Señor Yo quisiera Que tú te sintieras Porque yo me puedo Sentir contigo Muy bien Claro Si me bendiste Si me salvaste Darte lo que has hecho Que has dado mi vida Pero es que yo quiero Es que tú Que es otra cosa Que sientas feliz conmigo Es como cuando Decimos la palabra Dios Soy mi amigo Amén 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 Pero tú eres amigo De Dios Porque es otra cosa ¿Sabe qué dice Abraham Abraham Amigo de Dios Y Dios Amigo de Abraham O sea Un amor recibo De allá Para acá Y de acá Para allá Dios No puede ser Tu amigo Si estás Pecando Ah Un momentico Un momentico Un momentico Un momentico Un momentico Un momentico Porque mis amigos Son los que hacen Y la volumen No lo digo yo ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Te habrá? Habría yo de ocultarle Habría yo de ocultarle A mí cuando la gente me dice Hermana Es que está pasando algo No puede ser revelación A Dios Yo no te la puedo De Dios No es revelación Hermana Pero Dios te puede revelar Que está siendo tu hija Dios te puede revelar Que está siendo tu hija Sin mirar celular Sin ir por allá A mover la lengua Con la gente inconversa Ustedes vieron a mi marido Que vergüenza Una mujer cristiana Es que averiguando Con el marido La inconversa Hermana No somos del mundo Somos de Dios Somos luz Ustedes no tienen por qué Estar averiguando Ocupe su lugar Deje de ser Una mujer intrigante Una mujer de Dios No es intrigante Una mujer de Dios Se queda en su lugar Ahora Y Dios le revela Dijo Dios Y habrán Habría Yo De ocultarle A él Ay que bella Cuando yo sé Que manda Para aquellas hermanas Que están permitiendo El pecado en la casa Que le abren la puerta A los hijos A la una de la mañana Y que tienen los hijos En la casa Borrachos Mayores de edad Para aquellas hermanas Que Aquellas hermanas Que las hijas Andan por la calle Llenándose de hijos Y ellas En vez de terminar Sus años Orando por la iglesia Orando por los perdidos Están criando niños Mientras las hijas Están en las calles A la madrugada A eso no te llamó Dios Habría yo De ocultarle Algo a Abraham Sabiendo Que manda A su casa Que vivan Delante de mí Yo sé que esto es duro Pero es que así es Dios Yo no te estoy diciendo Bota a tu hijo Porque que se bota Es el perro Y eso que el perro Vive mejor que el ser humano Hoy en día Pero sí Siéntate Y con claridad Háblale a tu hijo Mi hijo tenía 17 años Usted tal vez lo habrá escuchado Porque entre Cien redes sociales No hay nada culto Pero no lo ha escuchado Se lo recuerdo Se lo recuerdo Se ve Se ve Comenzó a relacionar Con una muchacha Como de 25 años O la muchacha Más bien lo tenía Enredado a él Como era músico Un día Me invité a la muchacha A la casa La invité a almorzar Me senté con ella Muy bonita Cantaba muy lindo La invité a almorzar Llegó de otra ciudad Le dije Después me senté con ella Le dije Mira Vamos a la orden Vamos a ayudarte A apoyarte ¿Cuántos años tienes tú? Hermana 25 Listo Búscate jóvenes amigos De tu misma edad Porque es que mi muchacho Apenas tiene 17 años Déjalo que se junte Con los muchachos De la edad de él Porque tú ya estás Preparadita para un matrimonio Mi hijo todavía No está preparado Ni para tener una novia Lo ruego En lo que te pueda ayudar a colaborar Pero vamos con los puntos Sobre la silla Sin insultar La invité a un almuerzo Le dice ¿Cuál es tu almuerzo? En ti Pero quiero que quede claro Porque hay una palabra Que yo siempre he dicho Como madres Que seamos nubles Que por eso hay hogares Hoy en día Buitos nada Porque todo es ¿Cuál es el sexo débil? La Biblia dice Que la mujer Que se vista de honor Y fuerzas Frágil Es otra cosa Una cosa es ser débil Y otra cosa es ser frágil Eso sí La Biblia dice a los varones Dando honor a la mujer Como va a ser más frágil Como acoheredad de la gracia Para que vuestras oraciones No tengan esto Pero frágil No, la muchacha Me senté conmigo Hijo, vamos a hablar Hablé con él Le expliqué Ah, sí, sí Usted sabe con los muchachos Sí, sí, sí Sí, sí Pura palabra de Pura palabra de qué De político Político Ya promete ¿Le ha pasado a usted? ¡Claro, mami! No, mami Usted tiene razón Mami, tiene razón Y no te discuten Y uno a veces La mamá Que somos como a veces Medio bobitas Pero también El señor nos saca de la bobería Y nos hace reaccionar No, la cosa seguía La cosa seguía La cosa seguía Hablando con ella Charlando con ella Después de los cultos Porque la muchacha Con la belleza Tenía victoria Orando por un lado Hablando con mi esposa Un día mi esposa Cumplió los Cumplió los 50 años Estamos de pastor En la iglesia central De Bucaramanga Bueno, de la iglesia Hace 15 años Él era la música Todo el patio Organizado, decorado Todo listo Y el pianista No aparecía En la iglesia Todo el mundo listo Yo, ¿dónde estaba Esta muchacha? Yo dije Me salí Me salí Está en el parqueadero Allá en la puerta En la iglesia Le salí Sí La muchacha Estaba ahí Pero tenía Pero embobado Anestesiado Me acerqué Le dije Hermana Dios La bendiga Son los 50 años De tu padre Allá está Toda la iglesia Tú eres el pianista Por favor Regala un tiempito Para tu padre Sí, sí, sí Mami Ya voy Bueno, me entré No más Oiga, hermana Pero era que estaba Bien embobado Nada Entonces ahí Ahí sí se me subió Yo no sé Si el gas Si el bicho Entonces ya salí Y molesta Yo le dije Reina el David Te voy a pedir un favor Ya Entra Míralo Hermana Por favor Suéltelo No, no, no Pues tú no te tenías Agarrado físicamente Y suéltelo Hermana Pero vea que es el cumpleaños Del papá Pero ya Yo estaba incómoda Yo después le pedí Perdón a muchas Pero no Es que no la tenía Entonces Ay, hermana Pues ya no se la tengo Agarrado Es que no Claro Yo tenía 30 años menos Yo tenía Iba para 40 años Que me estaba saliendo Casi el viejo No estaba tan cerca Como el corazón Bueno, el muchacho Yo dije Ya he hablado con él Ya he hablado con él Mi esposo Hemos hablado Bueno, el cumpleaños Terminó la fiesta del cumpleaños Una y media de la mañana Nos subimos Que lo regalen Mi esposo me dice Mija Los esposos lo conocen a uno Como uno conoce a los esposos ¿Qué te pasa? Yo no Nada Porque yo no le quería dañar A sus 50 años Marina No me digas que nada Y papi tranquilo A ver Vamos a estafar los regalos Y el muchacho Era ahí Mis hijos Tapamos los regalos Los miramos Le dije papi Era las 2 de la mañana Regálame 2 horas Que le hicimos Mija, ¿qué pasó papi? Tranquilo Después te lo explico Le hay todos solos Disculpa Y a mi familia Le dije Disculpe Y ahí llega el alcalde Le dije Señor Yo no me voy Hasta que tú me des una salida Hemos orado Pero esto tiene que tener una salida Esto no puede seguir aquí Vean señor Estoy cansada Estoy fatigada El 25 de diciembre 2 de la mañana Dame una salida Dame una estrategia Envédate Sí A las 2 horas Dios me dio la salida Como mi esposo y yo Estábamos tan unidos En la crianza de ellos Entonces Yo dije Voy a hablar primero con él Y luego le cuento a mi esposo Lo que hice Porque nosotros Estamos muy unidos Ellos sabían Que el sí de su padre Era el sí mío Que el no mío Era el no de su padre Porque había uno unido Nosotros primero solos hablamos Y ya veníamos Preocupados por el muchacho Bueno Me senté con él Le di el desayuno Dije Siéntese hijo Vamos a hablar Vamos a hacer una oración Señor Dirige esta chat Dije Bueno papi Lo que pasó anoche Fue muy feo Fue muy desagradable Para mí Fue muy vergonzoso Como esposa de mi esposo Haberle hablado a esa muchacha Como le hablé No me gustó Porque yo no soy persona Pelea Con la gente Yo peleo con el diablo Pero yo no le peleo Pero me pareció Muy cochonoso Pero mi amor Tranquilo Resulta que en esta Dos horas de oración El Señor me dio una Estén Te voy a dar una semana De plazo Escucha Te voy a conseguir Te voy a pagar El primer mes Te lo voy a Te lo voy a decorar Qué hermoso Bien lindo Tú te vas a vivir Ahí en el cuarto Entonces vas a buscar Un trabajo Y entonces te vas a mantener Vas a pagar tu ardiendo Vas a pagar tu estudio Todo De vez en cuando Puedes pedir a un almuerzo De vez en cuando Claro hermana Usted cree que yo le estaba diciendo eso Con mucha alegría No Pero hay momentos De tomar decisiones Le dije Vea mi hijo Y si usted quiere Cásese con Nietzsche Bien Cásese Si no la puede Dejar Cásese Organice un hogar Haga lo que quiera mi vida Y aquí Pero de ahora para acá Se hace Lo que Dios manda Hacer en este hogar Y por eso Estaba con Le dije No No te estoy botando De la casa Reina de la vida Repíndeme papá No te estoy botando De la casa Porque te botas Tu perro Y eres un ser humano Muy precioso Sirves a Dios Pianista Baterista Bautizado Con el Espíritu Santo Pero hay leyes Y órdenes familiares Que hay que cumplirlas Entonces nosotros Tenemos Tras de nosotros Una cantidad de gente Y de momento En la iglesia Tenemos una cantidad De gente Tras de nosotros Entonces nosotros Como vamos aquí No solamente Por ir acá Sino que esto implica Compromiso con Dios Con la iglesia Papito No me tienes que contestar Ya Una semana Porque si decís Lo contrario Me corta Definitivamente Con ella No quiero Volverte a hablar Con la muchacha Porque sé que Te está engatusando Te está enrolando Y tú Arrodíllate Te regalo una oración Para que el Señor Dirija La decisión Más sabia Que pueda Pero mientras Tanto Aquí se hace Lo que el Señor Manda Y tus papás Y yo Que somos los voceros Que Dios puso En esta casa Él nos habla Y nosotros Ejecutamos Estamos haciendo Lo que Dios No mami Le dije Mi amor No me conteste No tomé Decisiones Porque después Te vas a arrepentir Simplemente Arrodilla Te regalo Una oración Aquí no pasó nada Le di un abrazo Un abrazo Un beso Aquí no pasó Solo que Ocho días Por tu padre No te preocupes Que estamos tan unidos En esto Que yo voy Y le digo a él Bueno Nos despedimos Nos dimos un abrazo En fin Las cosas siguió Yo le di el almuerzo Yo no grité Yo no lo maltraté Le puse los puntos Luego me fui al cuarto Hablé con mi esposo Y me dijo Unidos Y así sea la marina Conste que una semana Y así se cumplirá Porque eso no puede seguir Por la noche El muchacho no aguantó Mami yo necesito Hablar con usted Y le dije Pero papi ¿Para qué corres? No te hace Le... Vea Si me vienes Y 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 yo agarro Lo que tú me dices Y me vienes Y me vienes No te apresures No mami Vea Si como usted Me vienes Esta mañana Que te vienes Hablar conmigo Ahora yo soy Por eso no maltrates A tus hijos Una cosa es poner Los puntos Sobre las sillas Y otra cosa Es maltratar Hermano Para educar Y formar a un hijo No hay que maltratarlo No hay que decirle Bobo, tonto Caído el techo Te pareces a mi suegra Porque no la amas No No hable Pero no debes Llénate del libro Para que Dios te dé autoridad Y cuando tengas que hablar Habla ¿Quién ha dicho? Pues que hay que gritar Que hay que maltratar Bueno No me quiero Pero no sé Por qué el Espíritu Santo Esta mañana Está hablando Vea Uno Bueno hizo la promesa Y la cumplió Digo vea mamá Por última vez El martes Hablo con ella Para decirle Que ya no más Esa amistad Antes Si tenías tu obajita No No lo mami No lo mami Si de verdad Pero ya Ese martes Yo le dije Voy a estar pila Porque usted sabe Que yo tengo Vea Y verdad Ese martes La última vez Que habló con ella Y santo Ya después Con unos años Decía Mami Quiere que le diga La verdad Siérvame Si usted no se hubiera Metido por medio Yo me hubiera Una vieja Porque estaba loco Por ella Habría De ocultarle Lo que voy a hacer Sabiendo que manda Su casa Que viva delante de mí Encontramos Mamás Hermana O sea Pastor Que pruebo Hermana Que lucha Hermana Que hago Porque está Haciendo Permisir Bueno Eso no pasa Aquí Soy en Barraquilla Me olvidó Se están Llevando Cargas Ella nina Se las está Poniendo Entonces Después Pastor Yo no puedo Servir en ese Cárdeno Esposa de Pastor Hermana Es que Es que Mi hijo Hermana Por eso Mamás Jóvenes Educa A tus hijos Forma A tus hijos Enséñale A tus hijos Para que No tengas Que sufrir Cuando estén grandes Esas mamás De hoy en día Tan blandas El niño Le da una cachetada A la mamá Y está Tan lindo El niño Le forma Una pataleta Mamá A mí Cuando me viene Una mamá Hermana Que hago Si este muchacho Es de 14 años Me grito Me a solo Vea mamita No me venga Con el cuento Este te agarito Desde que está Pequeno Oh tú Lo criaste Con gritos Porque si yo No quiero Que mis hijos Me griten No los grito Yo recuerdo Cuando una de mis Hijas mayores Estuvia hablando Con ella Y dijo Mami No se acuerdas Sabes Me estás recordando Estamos en familia Y tú te acuerdas Cual fue el motivo De la Ay mami A ver No se me haga la loca Se acuerda Que usted Me gritó Y yo le dije Si yo se grito Te autorizo Si no te grito La próxima vez Que me grites Y dicho Cuando usted Cría a sus hijos Hermana Hoy en día No están criando A sus hijos Y después Pero tanto Problema En la vida Cristiana Vea Hay pruebas Que vienen De parte de Dios Escuche Porque tenemos Que ser probados Como el oro Hay otras pruebas Y problemas Que nos los manda El diablo Pero Porque le abrimos La puerta Por eso dice No de jugar al diablo Sobeteos pues a Dios Resistirle De vosotros Su ira Hay otros problemas Que nos los buscamos Gratos Cuando a la muchacha Le llega embarazada Mamá Estoy embarazada Y soy soltera ¿Será que usted Me puede ayudar A criar Mi hija Traiga Y la muchacha Va Y trae el muchachito Y sale a las 5 De trabajar Pero le aparece La mamá A las 10 de la noche Y la pobre vieja Cansada de la vida Como le ha tocado Luchar Lirían del muchachito Porque la hija Salió a las 5 De trabajar Pero se fue hasta las 10 No es que mi nietecito Es que para poder Traerlo a Dios Para poder traerlo A la iglesia Dios es muy claro Dios no dijo Dios no dijo Que los padres Que los abuelos Aunque en parte Hay una responsabilidad Estas palabras Que yo te mando hoy No dijo Las enseñarás a tus nietos Las enseñarás a tus hijos Cada papá y cada mamá Tienen la obligación De enseñar Otra cosa Otra cosa Es que te unas Como la mamá Y la abuela De Timoteo Para ayudarme Es otra cosa Pero las dos Eran cristianas Loida Loida Y Dionisa Las dos Mamá y abuela Las dos caminando con Dios Ayudemos Este papá es un Este papá es un griego Tiene unas deidades raras Tiene unos conocimientos Pero mija Aquí estamos las dos Tú oras Yo también oro Tú enseña la palabra Yo también Tú corrijes Yo corrí Y las dos 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 Uniditas Sacaron a ella Las dos Si tu hija Tú alguna situación Ayúdala Pero pon normas En ellas Porque si no Carra Te va a venir Vea Porque estamos viviendo Un mundo de mucha maldad De mucho pecado Y tú no puedes Permitir que pase En tu casa Lo que pasó En la casa De mí Que perdió La bendición De Dios Por ser permisivo Con el pecado De sus hijos Por eso desde pequeñitos Pase esa casa Pase ese alrededor De esa cuna Por todos los rincones Diga En esta casa Yo y mi casa Serviremos a Jehová En esta casa No habrá licor No habrá cigarrillo En esta casa No habrá pecado En esta casa Estará Dios Y desde esos pequeñitos Enseñe el temor a Dios Corrija Enseñe Ubíquese en el lugar Que Dios le ha puesto Y tendrá la victoria Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Muchos problemas Le estamos adjudicando Problemas Y pruebas A Dios Cuando nosotros Nos buscamos Y aquí es donde yo quiero Escúchenme Por favor A que aprendamos A hacer diferencias Entre cuando las pruebas Me las permite Dios O cuando yo me las busco Para ello Que se necesita Una conexión espiritual Con Dios Una vez yo estaba En un ayuno A la esposa de pastores De Medellín En el tiempo Que yo estaba liderando Intercesión a nivel De Antioquia Invité a la esposa De pastores A un ayuno Y estábamos ahí Todas Y yo estaba orando Caminando Por la central de Medellín Caminando Y de pronto comencé a orar Señor prepárame Para la hora de la prueba Señor prepárame Preparame Para la hora de la prueba Preparame Cuando de pronto Terminamos el ayuno Una esposa de pastores Me hace esto Y me dijo Hermana Luz Marina Disculpe Con todo el respeto Que usted merece ¿Por qué ora tan raro? Yo le digo Dios es que Preparame para la hora De la prueba Que para la hora Va la hora María Reina Es que nos llega Entonces yo Me voy a adelantar Para que cuando me llegue No me toque sorpresa Que me prepare Y no es que sea fatalista Soy realista Que muchas son las aficiones Del justo Pero de todas ellas No dirá la que arrumar Hermana En sus oraciones Díganle Señor prepárame Cuando venga la prueba Cuando venga la lucha Que yo no tenga Mi casa edificada En la arena Que los vendavales La muevan Que yo tenga Mi vida espiritual En la roca En la enfermedad En la escasez En la angustia En la prueba Porque lo que Dios Está necesitando Es una iglesia firme Que permanezca Hasta la venida De Alabanzas al Señor Las pruebas Vamos redondeando Y terminando Que vienen De parte de Dios Escuchen Son Para crecimiento Y para una Revelación Personal De nuestra fe Con frecuencia La gente Algunos cristianos Reducen la fe Como a un Clip Escuches A un clip De sentimientos Y a veces Se les convierte Como en fantasías O tendencias O una especie De deseos Que la fe Es simplemente Un deseo Y que ya Y que yo hago Una oración Y que punto Esto va más allá Por lo tanto El camino De la fe Porque aquí El apóstol Habla De esas pruebas Que vienen Pero que por la fe Venceré Porque somos Más que vencedores Por medio De aquel Que nos El camino De la fe Exige Que los problemas Repetidos A veces Dios no los permite Porque todavía No hemos llegado A la dimensión espiritual Que Dios quiso Por medio De esa prueba Que nosotros Pudiésemos Llegar La fe Que no Ha sido Probada La fe Que no Ha sido Probada Tendrá La apariencia De fe La sensación De fe El lenguaje De la fe Puede ser Tan solo Una mera Ilusión Presten atención A esto Es un poquito Confuso Pero Para que lo pueda Entender La prueba De la fe Nos hace La verdadera Prueba De la fe En la que nos hace Sentir el gozo Porque nos ayuda A descubrir La realidad De nuestra fe Y nos da La oportunidad De vivir Una fe No fingida Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Digamos Gloria a Dios Normalmente Le pedimos A Dios Señor Que mi fe Crezca Y no es que Esta más Señor Que nuestra fe Crezca Señor Te pido Que mi fe Crezca Pues para poder Enfrentar Los problemas Pero lo que Santiago Según este Escrito Está diciendo Es Que enfrentemos Las pruebas Y los problemas Para que nuestra fe Crezca Una vez Llegó alguien A mi pastora El hermano Zúñiga El anciano Uno de los hombres Más poderosos En oración Que yo conocí Que no hayan otros Que yo conocí Llegó un hermano Pastor Tengo muchos problemas Tengo dificultades Y estoy teniendo Problemas Con la fe Y el pastor Zúñiga Comenzó Señor Mándale más problemas Mándale más tribulaciones Mándale más luchas Mándale más dificultades Pero pastor Yo vengo a decirle Que ore para que el señor Me quite los problemas Y dijo no Porque es que Hasta la vez De los problemas Es que usted Va a tener Fe En estos versículos Que acabamos de leer Santiago nos está diciendo Que hay cosas Que solo podemos obtener Después De la prueba Después de esa prueba Después del sufrimiento Después del dolor Y la persecución Pasamos a otra Dimensión Debemos tener gozo Porque sabemos Que nuestra fe Está siendo probada Y que al otro lado De esa presión Que hay Y de esa situación Entonces Es donde recibiremos La victoria Y donde el gozo Del señor Se vuelve Nuestra fortaleza Y seremos Mejores ¿Cuándo? José El de la Biblia Fue mejor Antes De haber sido Vendido De haber estado En el pozo De haber sido Calumniado De haber ido A la cárcel O después Primero Era el niño Mimado El niño Con sentido Le tuvieron Que quitar La túnica De colores Yo estaba contando El otro día Que cuando mi hija Keila Se iba a ir Para África Yo tenía miedo Porque pues La única hija Que quedaba en casa Y que la universidad Y bueno Ya sus tres hermanos Se habían ido Y no era lo mismo El gasto Para cuatro Entonces ella Comenzó a recibir Los privilegios Porque alcanzaba Más para ella sola Y claro Ella vivía bien Era la única hija Que quedaba en casa Con nosotros Pero cuando Dios Comenzó a tratar con ella Un día yo le dije Mami Vamos a parar No a las cinco De la mañana Ahora Porque tú no sé Si tú estás preparada Para vivir en África Para dormir en el piso Para vivir en medio De los africanos Que no se bañan Sí Que los olores Son tremendos No sé si estarás preparada Para vivir sin un ventilador No sé si estás preparada Para no comer carne No sé si estás preparada Para todo este proceso Y una madrugada Me dijo Dios Tú has venido hace tiempo Pidiéndome Que quieres que tu hija Me sirva Así que no le hables Más de África Como le estás hablando Simplemente dile Que yo la prepare Porque yo soy capaz De quitarle La túnica de colores Yo soy capaz De quitarle Todo eso Para convertirla En el instrumento Que yo deseo tener Y dicho y hecho Ya no volví a decirle nada Ya no volví a eso Solamente a orar A orar Y el día que se estaba Yendo para África Ella estaba feliz Y cuando llegó a África Mandó un videíto Eh Sin zapatos Había llovido Estregando el salón Mandó un video Limpiándole la colita A un niño Con un pañal de tela Porque no había desechables Para ayudar a una africana Que conociera a Dios Un videíto Lavando unos pescaditos Para darle comida A los africanos Y Dios me dijo Le estoy quitando la túnica Y ahora cuando la veo Como sirve a Dios Cinco años Le quitó la túnica Gracias 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 ¿Sabes a dónde llegó José? Señorita O sea que quiere servir a Dios Pero que de pronto Teddy parara Ay yo quiero servir a Dios Si era José Teddy parado Mónica Hermana Yo tengo sueños Escuchar a los ven Y un día Dios Ay Josécito Está muy arriba muchacho Voy a permitir Que tus hermanos Te van a llevar a un proceso Y ahí me voy a dar cuenta Si esos sueños Que tú hablas Se van a convertir En una realidad ¿Sabes? A veces echamos a perder Las cosas grandes Que Dios nos tiene Por nosotros Y yo te lo digo Hoy por experiencia propia Uno es mejor Después de la prueba Mejor cristiano Uno es más sensible Y Dios te usa más Alabanza 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 José José No solo te quito la túnica De colores Voy a hacer Que te levanten Una calumnia Que la segunda mujer Del reino Diga Que tú abusaste Que eres un violador ¿Qué tal en este tiempo? Vamos a llamar El mejor abogado De la iglesia Pentecostal Mi honra Mi dignidad Un día me llamó una hermana Hermana Es que voy a entregar El cargo ¿Por qué lo vas a entregar? ¿Quién te lo dio? ¿Tu pastor o Dios? No hermana Yo sé que Dios Pero hermana Es que yo soy una mujer Muy oculta Yo soy una mujer Muy preparada Y yo no sé Comenzaron a hablar De mí en la iglesia Hermana Y me sentí pisoteada No hermana Y eso sí antes Tengo que hacer valerme yo Entonces yo voy a entregar El cargo Yo sí quiero servir a Dios Pero no, no, no Fija, mi reino ¿Sabe qué hicieron Con el Señor? Lo pisotearon Lo ahumetearon Le dieron Demonio tienes Hicieron todo lo peor Y no se defendió Al contrario Agachó la cabeza Y las últimas palabras De él en la cruz del Calvario Fueron padre Perdónales Porque no saben Lo que hacen Perdonó Y justificó El perdón Le dije Mi reina Si eso hicieron Con el maestro No van a hacer algo Con un pedazo de carne Como la tuya Como la mía Si de verdad Tienes visión Aguanta Si de verdad Quieres servir a Dios Bájate Porque aquí se sube Porque aquí se sube bajando Y se vive muriendo Y el que se humilla Será en salsa Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Digamos gloria a Dios Dice Ya voy a terminar De verdad Yo por lo que no quería Ni una enseñanza Pero vea Su líder tiene la culpa Ya termino Pero no me deje con esto Por favor Escuche Santiago Dice Que la prueba Y el gozo No son rivales No son antagónicas No No son Nuestros héroes Tampoco Ni nuestros villanos Porque hay como un choc Claro En la carne Contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne Son amigos Porque Uno Nos lleva A la La prueba Nos lleva A la fe Y después la fe La certeza De las cosas Que se esperan Y la convicción De las que no se Si en Cristo Puedes tener gozo Cuando las cosas Simplemente van bien O puedes tener El verdadero gozo Cuando todo Va Santiago no está Haciendo apart Al contrario Él sufrió Sufrió hambre Persecuciones Y a lo último Y a lo último ¿Sabe cómo terminó Este hombre Que nos acaba De escribir En lo que leemos Un mar Dio su vida Por el Señor Cuando Santiago Cuando Santiago Se encontró Con Jesús Después de que Jesús Resucitó Él lo había visto Morir Y en su cabeza Como que el mundo Le daba vueltas ¿Sabe por qué? Porque al ser Su hermano Su medio hermano Santiago fue El medio hermano De Jesús Vivió con él En la casa Lo veía Cuando se iba A las madrugadas Y le decía María Mamá ¿Dónde estás? Mío Se fue al fondo Mamá Son las ocho De la noche Y se entiende Que las familias Judías Deben dormir Temprano Y para los muchachos Lo cobro De una forma Jesús Tiene treinta años Está joven Mamá ¿Dónde está Mi hermano Jesús? Mío Mío Su hermano No viene Están ¿Se fue con Algunos amigos? No Como él era sujeto Me dijo Mamá Esta noche No vengo Porque me voy Al monte Y aquella madrugada Cuando la Biblia Describe Que a la cuarta Vigilia De la noche La primera De seis a nueve La segunda De nueve A doce La tercera De doce A trece De la cuarta De tres Jesús había escuchado La noticia Escúcheme Por favor Por eso Por eso Por eso Por eso Jesús Afuera Hay una bandeja Y allí está La cabeza Del hombre Que te bautizó El único hombre Que te pudo señalar Y aquí El portero De Dios Que quita El pecado Así Sí Jesús Te traigo La noticia Mataron A Juan Si usted Revisa El escrito Dice que Después de Escuchar Esa noticia Se fue Y donde aparece La multiplicación De las Jesús Pedía Con su Dolo Pero no dejaba De hacer El trabajo Yo tenía Mi hijo Agonizando Yo no te voy A decir Que Que Me parezco En eso A Jesús Que me Pardo Creo que Todavía no le doy Ni el Debil Pero si Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso El Dice Cosas Mayores Que Ustedes Pueden Y a veces Hay que atreverse En medio Del dolor A hacer Cosas Que aunque La carne Le duele Pero no Entre el Espíritu Me desperté Una madrugada Llevaba Dieciocho Días En Houston Mi esposo Llevaba Hacia una Semana Había llegado Esa madrugada Me dice Dios Tienes Un Tiquete Que te lo Regalaron Vete A Colombia Teníamos Dos meses De estar Pastoreando Este Porque hay Unas personas Que te están Necesitando Estos días Y hay Algo Que quiero Con ellos A través De lo que Te voy A entregar A ti Y esa mañana Me desperté Después de orar Y le dije A mi esposo Papi El señor Me habló Yo debo ir A Colombia Por ocho días Gracias a Dios Que alguien Me lo regaló Me lo regaló Y Dios Me dijo No sé Debo de ir A la iglesia Algo Yo sé Que el pastor Reocupra ayuda Idónea A las cosas No sé No entiendo No sé Pero Me dijo Vaya Me senté Me senté Conmigo Me voy Por tres por ciento Ocho días Como si mamá Y mi amor Porque que tal Que me quede yo Y se vaya Al fin y al cabo Ya decir A mi Dios Ya Quédeme No me quede Mira Porque papito Mírame Y me quedé Mirándole Y a su Bueno En fin Le dije El único Que va a entrar A la tumba Contigo Yo Llegaré Hasta la puerta De la tumba Porque mi amor Yo soy realista Nadie se va a encerrar Con el A ver si la gente En medio de la locura Que dice Se muere Que yo me entierro Que yo me entierro Y va a tírenlo Como el borracho Que comenzó desde afuera Que me entierre Y que me entierre Y se cayó Cuando las emociones Son controladas Por el desastre Y nosotras las mujeres Que solo se emocionalizan Necesitamos Para no hacer Lo que Dios no quiere Para no ir a perder La ubicación del cielo No salgas de tu casa Todos los días Señor Toma mis emociones Toma mis carácteres Porque no podemos Vivir por emociones Vivimos por realidades De cosas Y ve hermana Le dije Yo voy a hacer una oración Por ti Tranquilo Tranquilo El Señor se va a quedar Contigo Mami pero Vale Papito usted me conoce Yo escucho a Dios Ya tengo la población Que pena contigo Pero mi amor Queda Jesús Tu esposa Tu hijos Tu papá Tu serpente Eso no lo hace Uy hermana Luzmarina Tan desalmada Otro podría decir Tan desmamada Tan desmatada Porque hay uno Que nos enseña La fe Usted y yo Vamos para el cielo Y ve hermanas Hice una oración Le dije a mi nuera Nuera por favor Llama a la empresa Y con el muchacho Que trabaja Lo llamé Brian Necesito que me confirme Su fíjete que tengo Para ir claro Cuando llegué aquí Dios me dijo Necesito que vayas A tal lugar Una pareja Estaban mal desubicados Él descargaba Había sido un tremendo líder Bueno en fin Voy a tomar Y llamé esa mañana Y me dije Hermano Ustedes van a estar en su casa Voy a ir al lado Llegué al lado Le hice la visita Hablé con él Yo les escuché Le dije Usted me puede permitir Volver de tres, cuatro días Claro que sí Volví Hablando con ellos Seguí orando Y déme decirle Que el Señor Restauró esa pareja Para la gloria de su nombre Estaba aquí Estaba aquí En un culto Al otro día Por la noche Cuando llegó una muchacha Yo estoy apartada Yo estoy descargada Una muchacha profesional Esta semana Intenté suicidarme He estado a punto de suicidarme Porque no aguanto la vida Le dije ¿Me quieres venir aquí A acompañar mañana? Yo tengo una mañana De oración mañana Quiero apoyar El esposo no está Quiero orar Quiero orar ¿Puede venir? Dijo sí hermana Quiero oír Y esa muchacha vino esa mañana Esa muchacha Se reconcilió con Dios Entonces cuando ya terminé Con esa pareja Y con esa muchacha Dijo Ya te puede seguir Porque ya hiciste mi labor Hermana Cuando usted está conectada Con Dios En medio de la prueba En medio del dolor En medio de lo que sea Usted le sirve a Dios Estén de pies por favor Y escúcheme esto último Jesús Mataron a Juan el Bautista ¿Sabes qué hizo eso? Si tú miras la multiplicación De los juanes Ahí fue donde Jesús Hombre El maestro estaba cansado Porque él era Por cuanto lo siento Porque se van de camisa En un paquete Por lo menos Él había podido decir Me voy a descansar Hombre Sus piecitos se hinchaban Su piel Se quemaba Por el sol del incierto ¿Pero sabe qué hizo eso? Agarró una barca Y le dijo a los discípulos Usted vaya Y déjeme ir a mí Solo para acá Ese es el relato que presenta Que a la cuarta vigilia De la noche El mar se levanta La tempestad llega Y quería Huntirla Porque claro El diablo sabía Que esos discípulos En el libro de los sectores Se iban a convertir Los apóstoles Los primeros hombres Que iban a traer Una revolución espiritual Al mundo Y el diablo quería Ahogarlos Y quería matarlos Pero ahí es donde dice Que a la cuarta vigilia De la noche Jesús Se aparece Y calma La tempestad En medio del dolor En medio de la prueba Calmó la tempestad Porque él dijo Si el diablo Nos quiere matar Tengo dolor Por la partida de Juan Pero voy a hacer Mi trabajo Porque para eso He venido Y en medio de la prueba Calmó la tempestad Escucha esto Por favor Escucha esto Jesús Jesús llega a la casa Aparece Santiago Ey Jesús Era su hermano ¿Dónde estabas? Ven Santiago Han pasado muchas cosas La población es chica Mucha gente Pero ven Mira te diste la cuenta Te diste la cuenta Si supiste que matar A Juan En una bandeja de obra Hermanito Me dolió Porque él fue el que me señaló De aquí el contero de Dios Que quita el pico El fue el que me va a abrir Me dolió Pero Santiago Había una multitud Que estaba escuchando Y no tenían que comer Entonces había un niñito Por ahí con unos panes Y con unos peces Y entonces Se multiplicaron Y comió una multitud Pero sabes Santiago Te voy a contar algo más Me fui A orar Porque Santiago Tú sabes que esto es con oración El maestro enseñándome Tú sabes que esto es con oración Me fui a orar Pero sabes A la cuarta vigilia de la noche Yo sentí Que tus hermanos Pedro, Juan Bartolomé Iba en Maradeta Y sabes Satanás Los iba a matar Pero en ese momento Yo aparecí Y calmé la tempestad Y libré la vida de ellos Entonces Santiago Recopilaba todo eso Cuando Jesús muere Y resucita Santiago se dio cuenta No solamente porque era mi hermano Qué maravilla De hombre Y ahí es donde Él dice No solamente porque fue mi hermano Medio hermano Sino por esa altura Que en medio del dolor Hizo lo que hizo Y por eso Santiago Es el hombre que inspiró El Espíritu Santo Si alguno está afligido Adoras Elías Siendo un hombre Sujeto a pasiones Como las nuestras Y oró Y no llovió Y luego oró Y llovió Y por eso Ese es el hombre Del cual leímos El capítulo 1 Porque el vio A su hermano Jesús Con gozo Sumo gozo En medio de la prueba Vamos a orar Levanta tus manos O aquí estás Ciertas Lo que quieras Lo que quieras Hacer Ven Fortalécete En Dios Que pruebas Con mi esposo Que mi hijo Que la economía Bueno acabo De presentarte Un mensaje Atrévete A tener Sumo gozo En la prueba Aquí está el Señor Vamos a orar Él está aquí Esta tarde Él está aquí Él está aquí Dejemos De buscar Tanta información Cuando hay pruebas Más bien Busquemos La transformación En medio de la prueba Aquí está el Señor Suelta salvación A ver Si estás en prueba Pide fortaleza Y si no Dile Señor Prepárame Para cuando llegue la prueba Para yo seguir orando Seguir ayunando Seguir evangelizando Que yo no entregue el cargo Que por nada Permanece hasta el fin Bendito Dios Y Padre celestial A ver esa oración Que se escucha A ver mujeres Un clamor Un clamor Clama 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 Para que el Señor Te dé fuerzas Clama Para que el Señor Te dé valor Clama Para que el Señor Te llene con su poder